Música Ollo a la Urbaiteña es un emprendimiento familiar que está dando de que hablar en la comunidad urbaite en la isla de Umetepe Música La idea de nosotros como familia es que lleguemos a, como dice, a acrecentar un poco más el negocio poderles brindar a las familias locales y aledaños, a los pueblos aledaños, poderles brindar, como dice, un mayor servicio Aquí se siguen procesos de producción que garantizan calidad, peso exacto e higiene del producto Lo criamos, lo engordamos, nosotros mismos elaboramos el destase, todo el proceso hasta el punto de que nosotros ya lo damos libreado Entonces a veces a petición de los clientes, a veces nos piden pollo entero De esa manera nosotros también distribuimos El acompañamiento gubernamental es indispensable para promover y potenciar la economía familiar Con el acompañamiento de nuestro gobierno que conduce el comandante Janiel y la compañera Rosario seguimos promoviendo y acompañando los diferentes emprendimientos que desarrollan, que dinamizan la economía en nuestro municipio con el objetivo de seguir posesionando ahora las diferentes estrategias que promueve este gobierno con las familias para seguir trabajando de la mano Actualmente este emprendimiento produce diariamente unas 20 libras de pollo Las que se comercializan entre las familias locales, dinamizando la economía familiar Para Crónica TN8, Ariel Ortiz